que nos grave porque tenemos aún más Voces del Pueblo. Esta es la última tanda de Voces del Pueblo del Día. Me da mucho gusto presentarle aquí en Sin Censura porque su voz es la más importante. Esa, la voz del pueblo. ¿Qué tal, Toño? Don David, Doña Ceci, Don Vicente, saludos a toda la familia de Sin Censura. No más para comentarles que me divertí mucho en la campaña presidencial apoyando, por supuesto, a la doctora Claudia, a Clara Brugada y a todos los candidatos de Morena. En la X Twitter les platico que el tío Richie, el comandante Borola, Jorge Ramos, el bacalao, Anabel Hernández y Laura Zapata me bloquearon, no aguantaron mi carrilla. Y yo no digo maldiciones, lo peor que les llegué a decir es que nunca vamos a permitir que regresen las ratas del Prián al poder, que los íbamos a mandar a chiflar a la loma o que los íbamos a mandar a chiflar a su mouser y es precisamente lo que hicimos el 2 de junio. Así es de que el plan C en marcha, maravilloso, y los saqueadores extranjeros a chiflar a su mouser o hacen negocios como debe de ser, respetando la soberanía mexicana y las leyes de México o se van a robar otra parte ya que muchos países quieren invertir en México así como China, Rusia y muchos otros más. Así es de que que viva México, que viva la patria y a chiflar a su mouser toda esa bola de saqueadores y rojetes. Saludos. Hola, buenos días Sin Censura TV. Hay un comentario o una investigación lo que está sucediendo con los paisanos en Estados Unidos. Más dinero a México a través de Electra o Banco Azteca lo que el pinche viejo dientes de burro está obligando a los clientes aquí es que abran a huevo una cuenta bancaria si no, no les entregan el dinero que les envíen a Estados Unidos. O sea, es un requisito pendejo supongo para tener más cuentavientes o algo. Ya no te da el dinero si no tienes tu cuenta con ellos en Azteca. Hay que investigar y saber qué pasa. Hay que quemar ese güey. No es justo. No es legal que te quieran exigir a huevo pertenecer a su grupo pitero de ojetes. Ahí te encargo. Ay, pues hay despensa o dispensa mi acento calentano de acá de Tierra Caliente. Saludazos. Amigos, les pido por favor una ayuda de que ustedes que tienen el programa en YouTube ayuden al Estado de Jalisco a que llegue el Ejército y tome control del gobierno porque es pura basura lo que está pasando ahorita con toda la policía del Estado y de ahí mismo de Guadalajara. Alfaro está intimidando a toda la gente y está usando el gobierno para intimidar el gobierno. Entonces, no quiere dejar el puesto ni él ni Lemus porque quieren estar ocultando todo lo que ya se han robado y quieren seguir robando más. Por favor, pídanle al gobierno federal, al Ejército, que vaya y pare a todos estos policías del Estado de Jalisco. Que los chequen bien a todos porque están metidos con el narco también. Ahora que están en mis tierras saliciencias, ya saben por qué hay una ley como a base de la mafia, de los políticos, del clero y de las élites. ya saben cómo está yendo a todos los candidatos en Morena y la mafia de Alfaro y la mafia de el clínico en Jalisco para que vean a lo que se enfrentan los ciudadanos comunes y corrientes. Mi nombre es Juan Olivares y se los dejo para reflexionar. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a Juan Olivares por este comentario desde allá, desde Jalisco, también al señor José Chávez que nos habla, bueno, pues de esta, estos cuestionamientos que existen ahí en ese estado en el que estuvimos este fin de semana revisando y también exhibiendo una serie de irregularidades en esa elección. seguimos muy muy pendientes de lo que pueda pasar. Por supuesto que se ha planteado por ahí que buscarán anular la elección con tal de que otro regarde a la elección de nuevo que